¿Qué vamos a hacer? Se estarán preguntando. Tengo los labios súper secos, no sé dónde dejé la otra chiquitera. ¿Qué vamos a jugar el día de hoy? Hoy vamos a estar jugando otro Tycoon, pero vamos a tener nuestra primer OxoGas, apa. Encontré un juego por ahí que es el simulador de gasolinería y la neta, pues se veía que promete, se veía que promete. Vamos a ver qué tan bueno está, vamos a ver si podemos hacer algo en nuestro simulador de gasolinera. Recuerdo el primero, pero no, nosotros no jugamos al primero, ¿o sí? Ah, sí teníamos uno, ¿no? Mundo Humberto, comercial. Que nombre sea de Dios, esperemos que todo salga bien, ¿eh? Bueno, es como un GTA. ¿Qué pedo, güey? ¿Qué pedo? Primero debes de completar tu tutorial. No, estás culero, eh, estás culero, pinche juego, güey. Ok, para revisar tus correos, perdón, tabulador. Venga, tenemos un iPad, Sonama, minijuegos. No, 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 otra vez, no. Ok, correos, madre. ¿Cómo lo dijo? Después de la muerte de tu padre, solo pudo dejarnos su auto a nosotros. Vende ese auto y consiga algo de dinero y consigue un trabajo. De lo contrario, no sé cuánto más podremos aguantar. No se preocupe, mamá. Puro pedo, sí, preocupe. Ey, está bien culo, güey. No, a mí, ¿por qué no se mueve de repente, güey? Ok, presione F para ponerlo en venta. ¿Lo puso en venta? Sí, güey, se vende, güey. No, voy a tener que vender el coche familiar, güey. Qué tristeza, güey. ¿Y cómo hace cuando alguien viene? Esperar al comprador. Don, no me puedo mover. El comprador está esperando al lado del vehículo. Buenas tardes. Bienvenido, por supuesto. Ah, hola, estoy aquí para comprar su auto. Mi vehículo no está a la venta. ¿Por qué publicaste el anuncio, entonces? No te concierne. No voy a vender eso de mi papá. No, mejor sí lo vendemos, güey. Vendo carro, vendo carro. Ey, es el mismo Don. Buenas, Don. ¿De dónde salió? Detrás de mi casa, güey. Salió detrás de mi casa. Ey, ¿por qué anda saliendo detrás de mi casa, güey? Don, hola, buenas tardes. Bienvenido, por supuesto. ¿Tienes un precio en mente? Sí, quiero $4,065. Mi oferta es para ti $3,813. No puedo aceptar eso. Mi oferta es... Yo ya sé esto. Yo ya lo domino. $4,000. Lamentablemente no puedo aceptar. ¿Puedo intentarlo de nuevo? $3,900. Me estoy enojando. Vas y chingas a tu madre. $3,850. Me parece bien. Bien. ¿Y me quedo aquí? ¿Qué? ¿Llega el boss? El boss, Lager. ¿A dónde tengo que ir? No, no, m... El club nocturno, ¿no? Ahí tengo que ir. Ahí tengo que ir. Mantenga presionado para comprar, eh. Gente, nos va a ir muy bien, güey. Si compramos esta chingadera... Compramos una gasolinera, perro. Y le vamos a poner Pemex, güey. ¿Qué es esto? Mantenga presionado, eh, para vender. Ah, mira. Y todo eso nos da dinero, mira. Llamar al vehículo de la basura. A ver. Camión de basura en camino. Míralo, míralo. ¡Eh! Ah, no, me viene a 10. Viene a 10, güey. Suciedad. Espera que llegue el camión de la basura e interactúa con él para limpiar el cubo de basura. ¡Don! ¡Aquí! Son de los de Estados Unidos. Esos güeyes tienen máquinas. Camión de basura llegó. ¡Jefe! ¡Me lo limpia! Ah, mi apá. Va a quedar bien bonita la gasolinera. Vamos a vender de la verde. Vamos a decir, la empresa. Mercado de reparación con martillo. Aquí lo reparamos. Mira, no, no. Nadie quiere venir a cargar aquí. ¡No, mames! ¡Tengo un pinche celular! Guardado en galería. Está vinculada mi foto. No, qué mamá. No, no, está todo claro, güey. Ah, ya está, mira. Ah, qué cosa tan más increíble, güey. Qué cosa tan más increíble. Te soy honesto, güey. No, ya tenemos la... ¡Je madre, mi madre! Después se puede actualizar por 2.700. Pero bien p***o. Si creen que yo voy a actualizar también. Pero, ¿cómo hacemos? ¿Qué hacemos? Ok, hay que seguir limpiando. Porque me lo marca como que está súper sucio esta m***a, men. Ahí va el otro. Esto, güey. Necesitas un martillo para mejorar. Uy, área de lavado. ¿Podemos lavar carros? Este es el carwatch, perro. ¡Y no! P***o. ¡Órale! ¡Chinco, madre! ¡P***o de aquí! ¡Ey! ¿Dónde está el firulé para que lo mate? Sí, no, no, no. ¡Ey! No, gente. Porque los gatos son bien cochinos, güey. Aquí. Ok, esto es ambientador. Un bate. Se van a armar los p***os. Vamos a agarrarlo. Esto es para fregar. Perfecto. Y esta, mira. Esta mancha de m***a. Más basura. No, hay bastante por limpiar. Mira, destacador. No, me va a tocar limpiar m***a, men. Oh, está quedando bien, perro m***a, men. Mira, yo sí me pararía aquí a cargar gasolina. ¿A poco no? ¿A poco no? Permíteme. Oh, está quedando bien, malón. No, gente. Está quedando bien, perro, güey. ¡Ala mierda! Esto es caca, güey. Esto es caca bien fea, güey. De los c***os perros y los gatos que vienen aquí a amearse y cagar. ¡Tira! ¡Tira! ¡Ey! ¡Órale a tu madre, pin***a perro, en m***a! ¡Ey! No, porque vienen aquí a c***arse, güey. Vienen aquí a c***arse, güey. Eso no está bien. Vamos a llamarle al... Al de la basura por un dólar. Y reparamos. ¿Qué reparamos, mi gente? Esta madre yo creo que no la vamos a necesitar, o sí. Es tubo, ¿no? Vender. El baño. Le reparamos el baño para que vengan a c***ar. ¡Mira! No, es como el de Shrek. No, también c***o, güey. ¿Y este? ¿Por cuánto? ¿Por 200? No, no, te m***o, güey. ¡Buena, Don! Se lo lleva todo. A ver, reparamos esto. Se incrementó el número máximo de empleados. Loco, ¿podemos poner un antro aquí, güey? ¿Ponemos un antro? ¿Era música antro? Yo creo que era por algo. Este es como el cargobage. Pues aquí para poner a lavarlos, ¿no? Uy, podemos ordenar, ¿eh? 100. ¿Ordenar? 400 dólares de puro... De la verde, ¿no? Empezamos de puro de la verde. Sí va, güey. De puro de la de limón. Calificaciones, préstamo, actualizaciones de jugador, economía. Nos está yendo de la m*** de economía. ¡Era, ahí viene, güey! ¡Ahí viene! ¡No tienes diésel, compadre! ¡No, no, no! De esa no tenemos, güey. ¡Era, ahí viene, viene, viene! ¡Viene, viene, viene! ¡Lleno, jefe! ¡Lleno! Era tanque de combustible lleno. Por lo que este otro ya funciona, güey. Nada más toca esperar a que lleguen los clientes y se la vendemos bien cara, güey. Se la vendemos más cara que en Estados Unidos. Y eso que somos exportadores. A ver, vamos a ver. Estación. Estación abierta. Estación cerrada. Abierta. ¿Y qué hacemos ahora? Precios combustible 1.10, ¿no? 1.20, porque vamos empezando. 1.20. Facturas. Creo que todo está bien. Oh, no, acá hay aquí ni un c*** alma muerta, güey, te lo juro. ¿Un trabajador, apá? Pues no me alcanza, güey. Bombardero. No, 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 no ocupamos gente. Llena los vehículos con gasolina. Ah, ok, ok. Sí, lo contratamos, lo contratamos. Jefe, ¿dónde estás? ¿Llegaste tarde, hijo de tu p*** madre? Aquí, no, aquí siempre vemos por el trabajador. Es como Disneylandia. Aquí todo el mundo quiere trabajar. ¿Ves? Aquí podemos llenar. ¿Y el trabajador, güey? ¿Y el trabajador? Mira, podemos contratar a Justin Bieber. F para cerrar. Mantenga. E para actualizar. No me alcanza. Bueno, viene ningún c*** alma, güey. Vámonos que las cariñosas. Piensa, piensa, piensa. Correo de mi madre. Ordena tu caja registradora. Tenemos que ordenar una caja registradora que no nos alcanza. 15 días, pagar diario 160. No, mil bolas, güey. Con mil bolas estamos bien. Primero debes de cumplir el tutorial. Dinero insuficiente. Mira. Ey, don, ¿quiere gasolina? Alex, ey, ponte a trabajar, p***o. ¿Dónde estabas? Me mandaron correo. No me han mandado correo, güey. Ocupamos dinero. ¿Qué hacemos? ¿No podemos vender algo? Ya vendimos el carro de mi apá, güey. ¿Ahora qué hago? ¡Uy! Recibí un correo electrónico. El banco ha aceptado su solicitud. Ok, va. Por Amazon pedimos caja registradora. Y que sea lo que Dios quiera. ¿Qué más tenemos que hacer en el segundo tutorial? Yo creo que con la caja registradora ya fluye todo, ¿no? Es que era obvio, baboso. Era obvio. Ocupábamos dinero, güey. ¿Y cómo se ocupa ese? ¿Cómo te pusiste eso, jine? No, me trae los skinipa. Ey, trae los skinipa, mi Alex. Ya está abierto, pero como no teníamos caja registradora, güey. Ahora hay que esperar a que caiga... Hombre, le debemos mil dólares al banco, güey. Le debemos mil p***os dólares al banco. Yo no sé cómo vamos a sobrevivir, güey. ¿Cómo vamos a subsistir con esta mierda? ¿Y el Amazon cuándo viene? Mira, ahí viene, 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 viene el de Amazon, ¿eh? ¿Cómo te pusiste eso, jine? Ey, gasolinera, tenemos un... ¡No, no! Güey, pero... Hagamos el tutorial, hagamos el tutorial, mi gente. No podemos seguir así, güey. No podemos seguir así de mensos. Esperar al cliente. Es que es gasolinera de Estados Unidos. Yo lo atiendo, yo lo atiendo, p***o. Buenas. ¿Qué le servimos, mi jefe? Ey, yo le estirmo, yo le estirmo. No, no, no. Estamos asquerosos. ¡Hijo de su p***o! Ahí ya se está llenando, ¿no? Lo estás haciendo bien, lo estás haciendo bien. ¡Oh, escogió full tanque, mira! ¿Y cómo lo hacemos para que vaya más rápido? Está bonita la gasolinera, ¿no, señor Brook? Sí. Me dedico yo a esto. Me exa, me exa de corazón. Sácala, sácala, mi Alex. Sá, mi p***o Alex. Te ganaste mis 10 pesos, güey. Ah, va a ir a pagar. Buenas. Deme chance, deme chance. Saque la bomba del vehículo. Vamos a quitar el p***o tutorial. Ajustes. Ya no lo ocupamos. Jefe, son 67 con 12. ¿Lo trae? ¡Thank you! Nah, p***o suera que trae, ¿eh? Necesidad, p***o, de tirármelo a la cara, güey. Güey, se me hace que voy a despedir al Alex, güey. Se me hace que ahorita, la neta, nos está quitando mucho p***o recurso. Alex, this is your last day, man. Les dije o no les dije, güey. Así funcionan los trabajos, güey. De repente, ahorita estás ahí con ellos y de repente te mandan a la m***a estación. Alex, fuego. Significa despedir. No hiciste bien tu trabajo. Have a nice day. P***o cochino de m***a. Ok, tenemos 67 dólares. Ah, se va a ir a lavar el carro. Oh, sí, sí. Por algo compramos. ¿Qué pasó, mi jefe? ¿Qué le hace falta? Le damos una maquinita de gato o qué? Una manita de gato. Reparar. Claro, mi jefe. Usted tranquilo. ¡Alex! Se nos hunde el changarro, güey, porque no sé qué hacerle a este, ¿eh? Jefe, bájese de ahí a la ver... ¿Habrá algún botón aquí? Oh, voy, voy. Coño, no sé qué hacerle, ¿eh? Buenas, jefe. ¿Cuánto le ponemos mi Vin Diesel? Vuelvo, vuelvo. ¿Qué hacemos, güey? Las llantas, babosa. A ver. No, jefe. ¿Sacamos esto? Necesitamos el tutorial otra vez, güey. Oh, ahí está. Dame, no, aquí hacemos de todo, güey. Y le metemos otra pinche llanta, yo creo. Qué cosa tan más increíble. ¿Sabes qué? Se me hace que sí necesitamos a la Lex, güey. Fuera de broma. Oh, coño, me dejó aquí la pinche llanta. ¡Eh, jefe! Casi me mata ese güey. Déjame, desconecto esto. Está bien sucio su pinche carro, ¿eh? No. Casi con este pinche mier... Vamos a ver las calificaciones. Magne, cuatro. Lugar muy sucio. ¿Qué quieren que haga, cuño? 78 dólares. Ok. ¿Por qué calificó mal? El suelo está bastante malo. ¿Y qué quieren que haga, güey? ¿Qué se puede hacer, mi pinche Vin Diesel? Por supuesto, si tú no pinche respetas y tú te la pasas así. Tirando a mierda, güey. ¿Qué pasó? No vienen muchos clientes por la noche. Es hora de ir a dormir, ¿eh? No podemos trajardear. Ok. Narcotraficante. Oye, ¿qué tal si ganas algo de dinero? Estoy en el basel en la noche. Búscame. Me parece bien. Ok. Cerramos nuestro changarro. Estación cerrada. A ver, vamos. La maña, güey. Sí, la maña. Pasar. Toca hacer punteo, dice. ¿Será el señor de los olotes? Comprar droga. No, no, papá. Ya no fumes droga. Mira cómo te ves, güey. ¿A poco me puedo drogar? Oiga, recibí un mail. No, me equivoqué. No, gente. No estamos listos para esto, güey. Pero es que luego, ¿y si nos cobran cuota, güey? Te lo juro. Nos va a llevar la p***, men. Porque si nos cobran cuota, güey. Sí, no. ¿Nos van a cobrar piso? No, vámonos mejor, güey. Menos 20 dólares. Sí, ya sé, güey. Por andarme paseando. Ah, tengo ruca, güey. Presione para hablar. Amor 50. ¿Qué pasa, bebé? ¿Qué pasa, bebé? El p*** cambio bien drástico, p***. Bien, bebé, ¿y tú? ¿Conseguiste algo para mí? Debes de tener. No tengo eso. Qué caprichosa eres, neta, el chile. Presione. Ah, ¿tengo otra esposa? ¿Cómo estás, hijo? Estoy bien, mami, ¿y tú? Estoy bien, hijo, pero puedo tomar pastillas. Aquí están tus pastillas, mami. Coño, no tengo pastillas para mi mamá, güey. Mi mamá está enferma. Mi mamá está mala, güey. Yo tengo que sacar adelante a esta p*** familia, güey. Voy a sacar adelante a esta p*** familia como de lugar. ¿Está nevando, no? ¿Está nevando, perro? Ah, como quiera. Uno jala aunque esté nevando y la madre, güey. Qué bonita casa. La compré, pa' mí, la compré. Coño. Oye, se me hace que es mala idea no haber contratado al gran Alex, güey. El Alex ya hacía muy buena chamba, güey. Estoy pensando ahorita, güey. ¿Sabes? Mira, vamos a comprar en Sodoma. Tenemos helado Solán. Mira, bomba de gas por 500 dólares, men. ¿Qué hacemos, men? Un estante para comprar cosas. El de no fumar. No mames, que hay uno de no fumar. No fumar, güey. Hay que ponerlo. Es importante esta m***a, güey. Porque es un hijo de p*** donde fume, güey. Que lo le diga a alguien. Buenas. ¿Cómo estás? No, hace frío, va. Oiga, doña. No vaya a fumar. No le pase. No se pase de ver. ¿Quién? No se pase de ver. ¿Eh? Oye, necesitamos comprar un basurero, yo creo, eh. Yo creo. Otra bombita nos vendría bien, ¿no? Bomba de gas. Sí, para más clientes. A ver. Orden. Ah, no, no. Está con madre. Está con madre, así. Un letrero, dice la gente. ¿Cómo compramos el letrero, güey? Pequeño cartel. ¿Y este cartel para qué es? ¿Cómo le ponemos letrero fuera? ¿Aquí podemos actualizar por 250 pesos? A ver. Ok. Thank you, baby. Bye, bye. Me puso mal la calificación, pero al chile me da igual. Ok, no importa. Es que siento yo que sí hay una manera de poder poner. Contratamos una cajera y contratamos un, ¿cómo se llama? A un Alex. Y que la madre pulsione sola, güey. Alex, necesitamos hablar. ¿Cuánto? 80 dólares diarios. Vete a la de... Daisy, 80 dólares diarios. No, güey, se nos va a ir a la mierda todo esto, mi gente. Uy, tenemos... A ver, a ver, a ver. A ver, a ver, a tapito. Oh, está quedando como nuevo. Muy buenas. Buenas. Que me pita, bella. Oiga, dona. ¿Cómo está? ¿Alguien me hagas sus rastas, eh? Está mi ch... Dona, güey. ¿A trae frío? Eh, yo sé. Está haciendo frío, pero pues no le puedo poner calefactor al mundo entero. Mira, ahí vienen los trabajadores. La señorita Daisy. Oiga, no, no. Ey, ey. Caje. Va a ir a la... Daisy, ponte más ropa. Está bien que sí, pero no, bella. Señorita Daisy, vais a la... Bueno, que se encargue el gran Alex, ¿no? A ver, me encargo yo para que el Alex no se vea presionado. Alex, tírame paro con la otra bomba, ¿no? Soy tu jefe, p... Que sirva de algo. Daisy, ¿a dónde vas? Ahí va, además que tiene su recorrido, la Daisy, güey. Tiene su recorrido. Y yo me encargo nada más de limpiar, güey. Yo me encargo aquí, mira. Buenas. ¿Qué tal? Sería... Sí, 67 dólares, por favor. Bye, have a great time. Arigato gozaimasu. No, 99 dólares, primor. Ok. Have a nice day. ¿Cómo estás, Daisy? Oye, Daisy, quisiera hablar contigo. Yo lo que veo que está mal es que te vengas... Soy casado, primero que nada. Soy casado, mi Daisy. Primero que nada, estamos menos 10 grados afuera. Está nevando. O la mierda está nevando aquí afuera. Y a mí me da bastante tristeza que te vengas así. ¿Qué pasó? ¿Ocupas una playera o qué, mi Daisy? Ocupo que tengas toda la p... Y tú, mi Daisy, por el amor de Dios. Dame, dame chance, mi Daisy, nada más. Ok, podemos comprar para la estación. Ir a contenedor de basura. Nos vendría bastante bien. Uno, Dios, que cuesta 115 dólares. 165 con envío. Por tres días para envíos gratis. No, no me cuesta, güey. No me conviene. Bueno, son 50 dólares, eh. Uy, tenemos clientes, güey. Jefe, de una chance. Adelante, buen día. El letrero. ¿Pero qué hacemos con el letrero, jefe? ¿Te deja subir el precio de la gasolina? Sí, lo subimos bien. Deberíamos dar precios. De momento, nadie se ha quejado. Vamos a ponerlo 1,50. Lavar, 1,15. Reparar, 1,40. Porque aquí no somos... Lo dejamos así. Habana y Day. ¡Oh! ¡Pende! Ey, mi Alex, tienes que tratarlos bien. Venga, güey, mi amigo. Tienes que decirles, oiga, don, ¿quiere un dulcito? ¿Le puedo limpiar los faros o alguna cosita así? Tienes que estar en disposición del p***o cliente, güey. El cliente siempre tiene la razón. Si el cliente a ti te dice, ¿qué onda, mi amor? ¿Por cuánto te vas? Te vas tú, perro. Tienes que entenderlo, güey. Agárrame la onda. Sí. Nada de fumar, p***o culo. Loco, las cosas van fluyendo mejor, ¿no? Aumentamos la velocidad de... Vamos a aumentar la velocidad de la estación. Veamos qué podemos actualizar. Velocidad del trabajador se mueve más rápido. Del cliente. Empleados de mejor calidad trabajan más rápido. Aumenta los... Me agrada. ¡Ay! Costó 500, güey. Vete a la b***a. No mames, no vi, güey. Velocidad del trabajador. Bien. No hay parte. Todo es work. Todo es work. Todo es work. Ok, creo que nos hace falta aquí más chambiadores, pero de momento me encargo yo la chamba. ¿Esto se puede mejorar, güey? Martillo. Ok. ¿Cómo estás, señorita? Ay, perdóneme, perdóneme. Se me aplazó el huevo. Perdóneme, señorita. Ay, Dios mío. Ya le quité la m***a hasta la de atrás. ¿Qué pasó, mi Daisy? ¿Cómo estás? ¿Cómo va el jale? ¿Eh? ¿Durando en el trabajo o trabajando duro, eh? Es como en chuec, como en chuec, como el baño de al lado que tenemos. Mi Daisy. Ey, ocupo que te pongas bien pilas, la b***a. Ocupamos que cobres de más, que se te vaya un cero o alguna chingada. Sí, por favor. Bien. Dejemos que cobre eso y nos vamos, eh. Cerramos la estación y vámonos para mi casa, güey. Tenemos 300 dólares, güey. ¿Le compraré algo a mi esposa? Ah, ¿qué le voy a andar comprando, güey? Ya. Mañana será otro día, güey. ¿Sí cerramos o no? Ya llegó. Ey, no veo ni madre. Apúntenme. Buenos días, bombón. Vámonos. Chao, guapa. Nos vemos. Siempre fiel, nunca infiel, mi amor. Es mi lema. Siempre lo digo. Soy de esos. Soy de esos. Ay, papá. ¿Qué te pasó? Alex, me lo acribillaron, güey. Me lo acribillaron. Mira. Defendió, güey. Defendió como debe de ser. Defendió el lugar. Alex, en paz descanse. Rip in peace. No, güey. Se me hace que estos güeyes duermen aquí, güey. Que estos güeyes están por el sueño. Alex, Alex, levántese a ch*** de su madre. Tira. Hay clientes, el p***o. El Alex hay tirado, el mierda. Ese, güey. Más le vale que se levante porque le voy a meter una verga. Güey, donde uno lo vea el perro ese con su chaqueta roja. ¿Se levantó, va? ¿Se levantó? Daisy, le voy a meter una verga. Echala, Alex. No, se levantó. Alex, hey. Muévete, ch***o, tu madre. ¡Hole! ¡Trabajar, perro! Daisy, no sabía que yo les tenía que picar para que se fueran a su casa. No te preocupes. Hoy se van a dormir, ¿va? Te lo prometo. ¿Cuánto hay ahí en la caja, mi Daisy? ¿196? F***a, esa madre va a seguir subiendo, ¿eh? Eh, vamos a ver las calificaciones. El precio de la gasolina es muy alto. Pues no vengas, p***o de mierda. Eh, ¿cuáles son los precios del combustible? Uy, ¿pa comprar un Subaru? Ok, escúchame. Pedimos papel para que se puedan limpiar el c***o. Yo creo que con ese estamos bien. Compramos un estante para empezar a vender producto, güey. Hay que aprovechar el envío, güey, porque 50 dólares no vale la pena. Sí, para empezar a vender producto, porque si no vamos a estar hechos mierdas. Y pedimos producto, un Nesquik, unos cigarros Malvora, unos Noodle. Y yo creo que con eso estamos bien, ¿no? Ahí está, mi jefe. ¡Mira! Llegó el Amazon. ¡Buenas, buenas! Mira, mira, mira. Ok. Elegir estante. Mira nada más, mi epa. Aquí para que puedan, que pongan aquí sus cositas. Papel higiénico, 8. Don, déjame, le pongo papel. No sé cómo ponerle. Don, don, espéreme. Madre, lo vi orinar. Tranquila, tranquila. Ni idea. Hay que poner el papel aquí, güey. ¡Ah, la verga! Lo fumigaron, güey. ¿Dónde dejamos el papel? ¡La verga, güey! Así suena yo cuando tú. Les dejamos el papel ahí por si acaso, güey. Ahora esto. Serial por 5. Mami, mi Daisy. Espérame. Oh, mi Daisy. No, mami. Puro un escuí. Puro un escuí. Vamos a vender. Ahí por si se les antoja. ¡Ey, Daisy! Ofrecen los nuevos productos. No se hace... ¡No, no, no! ¡Daisy, Daisy, Daisy! Cualquier cosa no... ¡Daisy! ¡La madre! Buenas, oficial. No encontré nada ilegal. Inspección de rutina. Saquemos los kilos de cigarros de puta. Cigarritos por si se les antoja, güey. Si se les antoja un squid. Oh, unos cigarritos. ¡Cafecito! Unas maruchas. Unos sanguichitos. Mira, jefe. No, me la estoy pasando bien con, güey. Unos red balls. Se pueden distintas repisas, pero... ¡Oh, oh, oh! ¡Ay, ay! ¡Santa Claus, dime algo! ¿Qué le pasa al mierda de ese? Nada más me fantojo, güey. ¡Ey, ey, ey! Este es ladrón, ¿no? Este es ladrón, este es ladrón. ¡Eso es tu madre! Listo. Se quería llevar el papel higiénico, güey. Oye, ¿cómo estás teniendo la venta, mi Daisy? ¡91 dólares, va! ¿Cómo vamos de gasolina? ¿Volvemos a pedir? Oh, las cosas están fluyendo bien, mi gente. Solo toca tener fe. Nos vemos, señora. ¡Oh, ¿pa' qué me mira así? ¿Pa' qué me mira así con estos ojos o qué? ¡Ey! ¿Pa' qué me mira así con estos ojos? ¿Pa' qué me mira así? ¡Eh, eh! ¿Pa' qué me mira? ¿Pa' qué me mira? ¡Llévame! Hola, chingas, madre. ¡Chigato, aquí! Bien. Vamos fluyendo, pero necesitamos ganar más dinero. ¿Cómo? No tengo ni la menor idea. ¿Cómo le hacemos, güey? Calificaciones. Güey, ya todas son 0, 2, 2, 0, 0, 0. ¿Qué carajo es este mercado? Literalmente se está desmoronando. Ellos ni siquiera tienen lavabos. El suelo es bastante malo. ¿Cuáles son estos precios de combustible? Vete a la mierda, güey. Un lugar muy sucio. Ojalá pudiera poner producto. Güey, todos son malos, güey. Ellos me siguieron hasta el baño. Bueno. ¿Están desviando el tema? ¡Mane, porno! Ojalá se muera esa... Güey, ¿por qué no tiene energía el puto, mierda? Despídelo, ya no sirve. Es cierto. No tienes energía, Alex. ¿De qué no me sirve si no tienes energía? Mierda.